Que con su ayuda todo lo puedo hacer Tengo su gracia, su favor y su poder Y no hay nada imposible que en mi Dios no pueda hacer Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré La respuesta que he esperado recibiré Yo tengo fe, yo tengo fe Yo tengo fe que todo lo que he soñado alcanzaré